Hola gente, para mí es un placer decirles que este video está patrocinado por Atapol. Atapol es una app de encuestas que puedes descargar en tu celular y responder a encuestas de distintas empresas a cambio de una pequeña ganancia. Antes de empezar cada encuesta se te van a hacer unas pequeñas preguntas acerca de tu perfil. De esta manera podrán saber si calificas o no para la encuesta que dicha empresa quiere que respondas. Les agradecería muchísimo que lo descarguen con el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado, así nos ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo y además a que Atapol quiera continuar trabajando con nosotros. Muchas gracias. Vamos a la segunda partida, seguimos con el colega Jeffersone. Veamos cómo nos va esta vez. Venimos de un lindo triunfo, esperemos que se repita. Y allá vamos, continuamos el camino competitivo. Me faltan nueve partidas para el rango, recién vamos jugando la segunda. A nuestro equipo nos toca... Willrisbrito007 Y bueno, nuestro amigo Jeffersone que está con nosotros. Tiene que ir... Sí, tiene que ir por el saque. No, Jeff, no me choques. No, Jeff, no me choques. No, Jeff, no me choques. Ay, seguido, seguido. Pensé que estaba esperando. Bueno, le erro a la pelota, genial. Ya he olvidado la manquez que tengo innata. Mmm, se fueron dos mis lugares, pero no me gusta. No, es que así no. Arrancamos muy mal, ¿eh? Yo me voy a quedar desprembiando. Bueno, yo creo que sí, vaya bien. Yo creo que sí, vaya bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, está haciendo marcación personal este que onda Bien Bien, 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 bien Empatamos Bien, nuestra Se lo come No se lo creyó Tengo que volver, no tengo bus No me salió el pinch, cualquier cosa Ay, me choca el bro Qué bien, me la pica este desgraciado Bien Tranqui, tranqui Es mía Bueno, no hay nadie atacando Va el compa, de frente Ay, qué desgraciado Me quedo el bus No hay nadie en el arco Bueno, están los compas arriba Me quedo en medio No vuelve nadie, no puedo ir Vuelve el bro Ah, estoy agarrando mucho Ok No, es que se la paso al otro Se están haciendo aerials La pelota va al rival Me llevo el bus Me llevo la pelota Uf Venía mal que el error Están bien organizados Tocamos a este para que no le pegue Que vienen otra vez La sacamos No logro direccionar la pelota Para un contraataque Le estoy pegando muy mal Salimos, a ver Esta puede ser, esta puede ser Y la core también Bueno Arco libre No sé qué quisieron hacer Me dejaron solo en el arco Muchas gracias Para el video viene buenísimo Debe ser algún suscriptor seguramente Saludándome las papas Me parece que lo recomendable Es que no me alejo mucho del arco No, no, no No me debería alejar del arco Sale el compa, bien Sacamos eso de ahí No quiero problemas Lo que erro Bien, bien Ganamos, ganamos, ganamos Cortalo Bien Nuevo triunfo Bien muchachos Bien Un poquito de suerte al final Habíamos arrancado muy mal Bien, estamos jugando contra oros Me gusta el triunfo Yo era oro antes de abandonar el juego En la temporada 3 Así que Me parece bien Estar jugando contra oros Bien, vamos a ver el video Bien, vamos a ver el video Bien, vamos a ver el video